Aiaaaah! ah no mira, no he puesto tanto los granitos ahi joder! ¿te pasao? parece que esta en la rueda frenad coiño aaah Parece que se frenan las ruedas en la subida. Es que te hemos puesto una gomita de pollo sin que te des cuenta en la maneta. Para que vayas tirando todo el rato. Abrir la boca, que no hará falta comer jamón. ¡Viva! 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 Un potecito. Para la boca, tierra a la boca. Que no hable. Quieren un palillo para lo que me quedan los dientes. ¡Gracias!